Aspeta, aspeta 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 Cuando estés vestido, sígueme a la obra. ¿Capito? Esto es para ti. No sé por qué me pone que he fracasado cuando he hecho básicamente lo que me han pedido. Pero bueno, yo no voy a hacer nada al respecto, porque no me importa tampoco mucho. Pero si estuviese yendo por el 100%, me molestaría. Oye, tío, si estoy haciendo lo que me estás pidiendo. ¡Tenunciad los delitos! ¡Ah, bueno, eso! ¡Ah, bueno, eso! Cuando estés vestido, sígueme a la obra. ¿Capito? Il tuo costume. Me resulta muy familiar. ¡Vacad a ese perro de allí! ¡Vacad a ese perro de allí! ¡Vacad a ese perro de allí! Buscaré a Pietro. Actúa en la obra, señor. Uno de mis hombres le llevará. No olvidéis que llevo el blusón negro. Protegedme y esperad a que Pilatos ordene al centurión golpear. Debo llegar a Pietro antes que él. ¿Vale? Ah, podría haber subido. Bueno, no contaba yo con eso. ¿Y qué obra será la que vayan a hacer? ¿Qué obra será la que vayan a hacer? Dios mío, Dios mío, dime por qué me has abandonado. Vaya, qué cruz es la de Pietro. Ah, mirad cómo en su plegaria llama a su Mesías. Veamos si su Dios obra los milagros que dicen y viene a por él. Mi sed es grande, señor, tengo sed. Pues más no has de beber. Ok. Y ahora, la misión que de Peke dije... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. No. 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 ¿Habéis visto a mí? ¡Ay, no! Quizás he saltado mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no me has visto, no me has visto nada más. Vale, voy a comprobar una cosa. Con esto mueren de una. ¡Ay, Dios! Bueno. Con esto mueren de una. Porque mi subrito ha cumplido las profetías y ha invocado su mejor. ¡Centurión! Igual de acuerdo estoy yo, que ciego tú. Pues juzga cerrado. Cuando vea su corazón sangrar, podrás retractarte de lo que dice. Ahora, Lontinus, toma esta lanza en mano. Sí, toma esta lanza y clávala bien. Así debes hacerlo como te han ordenado. Pues así lo consideran necesario. Haré tal y como me ha sido ordenado. Mas en vuestra conciencia estará. Lo que hago, lo hago por deber. Para mal o para bien. Gran Dios de los cielos, que nos ves. Por mis manos y mi lanza, el agua corre libre. Y mis ojos no dan crédito a lo que están viendo. Pues dime, Dios, ¿de dónde mana el agua? ¡Ay, ay, pobre de mí! ¿Qué es lo que he hecho? A un hombre veo ante mí. ¡Su vida cegada está! ¡Oh, piedad, señor! Yo te lo ruego, pues no soy... ¡Oh, señor nuestro! ¡Qué tristeza ver a este hombre así clavado, colgado, que nunca hizo daño alguno! Sin duda, este era hijo de Dios. Y por eso, una tumba se hará en su nombre y su cuerpo enterraremos como rey de los bendecidos. ¡José! ¡En verdad te digo que este era hijo del señor! Vale, lo he pillado. Pide su cuerpo a Pilatos. ¡Ay! 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 ¡Oh, Señor nuestro! ¡Qué tristeza ver a este hombre así clavado, colgado, que nunca hizo daño alguno! Sin duda, este era hijo de Dios. Y por eso, una tumba se hará en su nombre, y su cuerpo enterraremos, como rey de los bendecidos. José, en verdad te digo que este era hijo del Señor. Pide su cuerpo a Pilatos, y así será enterrado. Yo te ayudaré a descolgarlo con devoción. Pilatos, respetuosamente solicito tu permiso y tu venia. Ese cuerpo del profeta muerto hoy, nos lo dejes llevar, Señor. José, yo te digo de buena fe, si ese centurión dice que está muerto, su cuerpo no te niego. No puedes salvar a Pietro. El vino que ha bebido estaba envenenado. Prometí a César cumplir mi cometido. Aún no estoy muerto. No he venido aquí a matarte. Quien solo es un medio para el poder de otros, es el causante de su propia destrucción. Cortad las cuerdas. Pero esto no estaba en los ensayos. Sentened a los guardias. Ok. ¡Venimos a ayudarte! ¡Detened a la guardia! ¡Corre! 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 ¿Quién eres tú? Tu salvador. Vamos. Ha sido envenenado. Esa palidez, cantarela. Bebe esto. ¡Deprisa! Dale un momento. Me siento algo mejor. Las sanguijuelas limpiarán del todo su sangre. ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? La llave del castillo de San Ángelo. ¡Dámela! ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor. César sabe que visitas a Lucrecia. Ten. ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos Eretzio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. Déjeme pasar. Debo ayudar a los hombres. Un momento. Tú estabas en Villa Auditore durante el ataque. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Vale! 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 por qué corrías yo tú eres el traidor no maquiavelo larga vida a los porcias maldición lo sabía debo detener al zorro antes de que mate a maquiavelo ostia, corre si pudiésemos cambiar realmente por si por si por si no tengas mi he descubierto al traidor ¿qué? uno de nuestros hombres estuvo en el ataque a la villa mira, llevaba esta carta Dios mío ¿son buenas noticias? no te lo puedes imaginar de nuevo estoy en deuda contigo Ezio no hay deuda entre amigos que confían el uno en el otro sí, gracias por entregar el mensaje a tiempo ven Nicolás, hacía mucho que tú y yo no hablábamos dicen que la obra de la pasión en el coliseo ha tenido un curioso final ¿en serio? parece que a Jesucristo le han resucitado tres días antes . Nuestras herramientas son para hombres de verdad. Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio. Reina el caos en las fuerzas francesas y del Papa. Entonces es la hora. Convoca a los asesinos. Y... trae a Claudia. ¿Ahora? Sí. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Claudia, los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre. Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama, luchando contra la oscuridad. Yo te ofrezco a ti esa vida. Abrázala. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás, pero eres aquello que la orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Ezio, auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el maestro, guardián de nuestra orden y nuestros secretos. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos. Pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo, César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Ángelo. Gracias. ¿Bien? La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto. ¡Shh! 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 Gracias por ver el video. Ok, a ver, vamos a ver que tendremos por aquí. Ok, todos los niveles nuevos. Ok, vamos a ver. Ok. 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 Ok.